Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo al canal, yo soy Laura y el día de hoy vamos a jugar otro episodio de Disney Magic Kingdoms. Ya queda muy poco para que termine el evento, el desafío de la torre, estamos jugando el capítulo número 3 y último. Tenemos que desactivar este tercer cristal que está en la base de la torre para que Maléfica se vaya de nuestro parque. Bueno, va a volver, seguramente siempre vuelve con otro desafío, pero bueno, así es como vamos ahora. Cuando logramos completar todos los puntos que nos pedían juntar en el capítulo 2, nos dieron como recompensa el puesto de cocodrilos de chocolate. Está muy lindo, ahí lo vamos a colocar en el parque. Como ven, el tiempo de construcción es al instante y nos da magia y estrellas cada 4 horas. Bueno, ahí lo colocamos y me gustó porque es muy del estilo safari, ¿no? Bueno, justamente es la temática de este desafío a la torre del Rey León. Entonces, como que tiene que ver con eso, ¿no? Bueno, ahí está nuestro parque, ahí lo pueden ver. En el progreso pueden ver cómo completábamos todos los puntos y habíamos logrado desactivar este segundo cristal. Luego debíamos esperar a que comenzara el capítulo 3. También habíamos juntado las 25 fichas del sombrero de orejas de Jensi, que fue la que se habilitó en ese capítulo. Y cuando se terminó el tiempo y comenzaba el capítulo 3, aparecía en Maléfica, por supuesto, y nos dice... ¡Imposible! ¡Cómo he podido! No importa. A ver cómo se las apañan contra todos los poderes del inframundo. Y aparece Merlin y nos dice... ¡Pero qué espectáculo más increíble! A este paso nos vamos a librar de la maldición en un santiamén. Y acá está. Estos son los premios que conseguí por completar el capítulo 2. Quedar en el ranking, en la tabla clasificatoria. Que ya saben que ahí ingresamos según los puntos que hayamos logrado juntar al final de cada capítulo. Dice que quedé en el puesto 30 y por eso me dieron otro puesto de cuernos de Maléfica, un establecimiento que es divino. Además, dos fichas revitalizantes y mil monedas del evento. Enseguida nos apareció una misión allí arriba para completar con una de las hienas. Y nos dice... ¡Madre mía! Acabo de llegar a este sitio y ya estoy salivando. Tengo que reunir a la vieja pandilla de nuevo. ¡Es ideal! No hay ningún estúpido león que se interponga en el camino de estas tres hienas. ¡Seremos los reyes! Y si Jensi y Ed preguntan... Yo he visto este lugar primero y me pediré las mejores presas. Los tres de Bansai. Misión de evento. Envía a Bansai a reunir a la pandilla. Esta misión demoraba cuatro horas. También cambiaron los personajes que vamos a poder enviar a enfrentar la torre. Por ejemplo, en el primer grupo de personajes ahora tenemos a Askar, Timón, Bansai, Jesse y Rex. En el segundo grupo vamos a poder enviar a Pumba, a Rapunzel, a Sasu y Maximus. En el tercer grupo tenemos a Vahira, Nala, Sarge y el Rey Luis. Después tenemos la colección destacada que en este capítulo son los personajes de la Sirenita. Y en el primer grupo vamos a poder enviar a un montón de ellos. Tenemos a Ariel, Flounder, el Rey Tritón, Scuttle, Sebastián y Úrsula. Y el personaje destacado es el Príncipe Eric. Que ya saben, este personaje no se cansa. Lo podemos enviar todo el tiempo a desafiar la torre. Para completar el capítulo 3, por acá pueden ver el progreso. Lo que nos pide son 52.000 puntos. Es bastante. Vamos a tener un montón de recompensas entre medio. Y el premio final es el puesto de Ponche de las Llanuras. Que también tiene el mismo estilo que los otros dos establecimientos de los otros capítulos. Acá están los capítulos anteriores que dice el cristal ha sido derrotado. Ahí lo vemos en el 2 y en el 1. Después tenemos la tabla de clasificación que saben que vuelve a cero. Podemos volver a participar por los premios. Y por último, en la tienda del evento, se habilitó la tercera ficha de Gen Z. Es la Caldera. Nos pide 25 de estas fichas. Es la misma cantidad que las fichas anteriores. Pero cuesta muchísimo más. Esta nos va a costar 500 monedas de Maléfica. Y enseguida empecé a canjear un montón de estas fichas con las monedas que venía juntando desde el capítulo anterior. Bueno, por acá está la torre de Maléfica. Como saben, siempre cambia cuando va avanzando los capítulos como que se va modificando. Y ahí podemos ver también en la base de la torre que están los dos primeros cristales desactivados. Y nos falta desactivar el tercero. Y así la derrotamos completamente y se va de nuestro parque. Completamos la misión de las hienas y nos dicen... Ey, Jensi, colega, te andaba buscando, ¿sabes? Me pido las mejores presas. ¿Cómo? Espera, espera. No puedes hacer eso. Yo he visto este sitio primero. Jajaja, claro que sí. Ventajas de ser líder del clan, cariño. Deberías verte la cara. Uno no puede quedarse siempre con las mejores presas de un sitio tan grande. Es imposible. Y como recompensa obtuvimos una ficha revitalizante. Estrellas y 200 monedas del evento. Otra misión con las hienas nos dicen... Jensi, ¿has visto a Ed? Supongo que al menos iré delante de él. Jajaja, la última vez que lo vi estaba compitiendo con una roca extraña en un concurso de miradas fijas. Así es como suele pasar el tiempo. Por lo visto, está en alerta por si lo necesitamos. Eso quiere decir que lo único que tenemos que hacer es... Ah, esta me la sé. ¿Comernos una cebra entera? No, espera. Comernos dos cebras enteras. No, cerebro de chorlito. Solo tenemos que asegurarnos de que los leones no se entrometen en nuestros asuntos. A menos que quieras que te coman. La cadena alimenticia. Misión de evento. Envía a Jensi a espiar a los leones de la zona. Para completar esta misión, justamente debemos conseguir a Jensi. Que es el personaje principal, el premio final del desafío de la torre. El que estamos juntando ahora mismo. Así que primero vamos a tener que darle la bienvenida. Conseguir todas sus fichas. Y después, recién podemos completar esta misión. Además de eso, les cuento que conseguí un nuevo personaje. Por acá lo pueden ver. Ed, la tercera hiena. No sabía si canjearla o no. No estaba segura. Porque cuesta 300 gemas. Bueno, lo que sabía era que no iba a gastar plata en el pack. Que acá pueden ver el conjunto de Ed. Más algunas fichas. Pero también sé que después es más difícil hacer que nos salga en los cofres legendarios. Cuando pasa el evento, que es por tiempo limitado. Después aparecería este personaje en los cofres legendarios del Rey León en algunos meses. No llegaba a las gemas. Pero como solo me faltaban 40. Decidí canjear uno de los packs de gemas. Que es el más económico. Completar las que me faltaban. Y así fue como lo conseguí. Ahí pueden ver la bienvenida delante del castillo. Viene como saltando raro. No sé. Esta es, creo que la hiena como más loca, ¿no? Miren los ojos. Bueno, y ahí está. Nuestro parque ya nos avisa que va a cumplir alguna misión. Y aparece Timón también. Y dice... Nada de movimientos repentinos. Intento averiguar cómo se mueven mis depredadores primarios. Estar prevenidos contra las hienas es algo importante en la comunidad de suricatos. Vale. Si quiero saber cómo enfrentarme a estas carroñeras. Uuuh. Ostras. ¿Me ha visto? Vuelvo enseguida. Tengo que encontrar un agujero en el que esconderme. Te vas a partir de risa. Misión secundaria. Envía a Ed. A hacer Ed. Y esta misión nos demora 8 horas. Y entrando de nuevo a los personajes. Ahora podemos ver los requisitos que nos pide para subir a Ed a nivel 2. Lo que precisamos son 5 fichas del dibujo del Rey León. Además, 2 fichas de la máscara ósea de Ed. Que se consigue en estas misiones. Tenemos a Scar en una misión de 4 horas. El mismo Ed en una misión de 6 horas. Nala en 6 horas. Simba en 6 horas. Tenemos a Timón y Pumba juntos en 6 horas. La atracción, el árbol de la vida en 6 horas. Y después en una misión de Genzi de 60 minutos. Pero primero debemos conseguirlo. Y además subirlo a nivel 2. También nos pide 2 fichas del sombrero de orejas de Ed. Que se consiguen con Rafiki en una misión de 2 horas. Con Sasu en 4 horas. Ed en 6 horas. Scar también en 6 horas. Y otra de las hienas que es Bansai. Pero debemos subirla a nivel 4. También nos pide 10.000 de magia. Y en 36 segundos sube al nivel 2. Bueno, lo enviamos a completar esta misión. Y miren lo que hace. Se puso super loca en nuestro parque. Está corriendo por todos lados. Espero que no espante a nuestros visitantes, por favor. Y ahí está. La estuve siguiendo un poco. Completamos la misión. Y dice... Bien, al examinar detenidamente a las hienas desde un agujero más lejano. Parece que todo el día se dedican a correr en círculos y hacer ruidos extraños. Y durante una media hora verdaderamente memorable, intentan comerse una piedra. ¿Cómo es posible que estos animales tan estúpidos hayan aterrado a mis antecesores tanto tiempo? ¿A qué le temían? Ah, pues claro. Lo había olvidado. Los dientes. Eso es todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Ustedes déjenme en los comentarios cómo van avanzando con el desafío de la torre. Si consiguieron algún otro personaje, alguna hiena o alguno de los cofres legendarios también que han cambiado en estos capítulos. Y muchos de que aprovechan el desafío para canjearlos. Y también vieron que en el capítulo 2, la cantidad de monedas que nos pedían para conseguir a Timón bajaron muchísimo después de las quejas que hubo. Porque costaba como 15.000 monedas. Era demasiado. Pero ahora está Nala disponible y también cuesta bastante. Ustedes no olviden suscribirse al canal, compartirlo, darle me gusta y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao! ¡Gracias!